Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este diplomado de pensamiento crítico electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy me acompaña en el apoyo técnico y la mediación el maestro Luis Jaime González Alcaraz. El día de hoy y el día de mañana vamos a trabajar un taller de desarrollo de habilidades críticas. Vamos a a a ver cómo cómo ejecutamos o cómo desarrollamos el pensamiento crítico de alguna forma. Déjenme decirles tal vez un par de cosas que son relevantes. El pensamiento crítico es algo que surge en un entorno cultural interesante después de los años mil novecientos cincuenta y siete cincuenta y ocho hacia principios de los años sesentas. Cuando se descubre, bueno, más bien cuando se queda más claro que una computadora no razona como un ser humano, porque hay en el ser humano una capacidad de el término sería ser propositivo, es decir, que puede aportar elementos propios para resolver un asunto que jamás se hubiera planteado antes. Y esta habilidad es lo que van a llamar pensamiento crítico. Así que vamos a empezar con nuestro taller del día de hoy. Y vamos a ver un par de láminas para para hacer este ejercicio. Me gustaría que me dijeran qué ven ustedes ahí. No sé si quieren abrir el micrófono y alguien, quien sea, qué ven. Un triángulo. Ok. Alguien que le quiera dar más carácter al triángulo o no sé que me diga que es un dorito, por ejemplo. ¿Qué otra cosa aparece aparte de un triángulo? Híjole, es el símbolo de una vieja serie que no me acuerdo cómo se llama ahorita. ¿Como el juego del calamar? No me acuerdo, no, más viejo. Más viejo. Como, no sé, había una que se llamaba, eran de unos extraterrestres, creo que se llamaba invasión. Ah, es cierto, una de que parecían lagartos, ¿no? Ajá. Sí, cierto. Bueno, vamos a, vamos a dar un paso siguiente. Y ahí, ¿qué ves? Un reloj de arena. Un reloj de arena, muy bien. ¿Qué más? Pues dos triángulos unidos por un vértice. Hay alguien que me dice que puede ser un moñito, por ejemplo, o una hélice. Bueno, vamos a, vamos a poner un poco más de dificultad. Y ahí, ¿qué ven? Cuatro triángulos. Una lámpara. Una lámpara. Bien. Yo a veces le veo la cara de máscara de Darth Vader, ¿no? No le ven así. Es lo que le iba a decir, el contorno de la máscara de Darth Vader. Exactamente. Sí, o una especie de alerta radioactiva, ¿no? Una vez una magistrada me dijo que, que era una muñeca japonesa decapitada. O una monja decapitada. Pero bueno. Y ahí, ¿qué ven? Un hexágono. Un hexágono. Bueno, sí, ciertamente lo primero que, que todo el mundo ve ahí es un hexágono. Y, y fíjense que, que es interesante. ¿Alguien ve algo más que un hexágono? Un papalote. Un papalote. Bueno, pero un papalote hexagonal, ¿no? Miren, quiero llamar su atención sobre lo siguiente. Construí yo esta imagen siempre con dirección al centro. Por eso, prácticamente lo primero que ven todos los que van viendo la construcción de esta imagen es un hexágono. Pero si yo hubiera comenzado a construir la imagen por este lado, en esta dirección, o hacia acá, tal vez lo que habrían visto es la tapa lateral derecha de un cubo. La tapa lateral izquierda inferior y la tapa superior izquierda superior. La inferior y la superior. ¿Sí lo ven? Si yo hubiera empezado a construir por acá, perdón, por este lado, en esta dirección, o hacia acá, tal vez habrían visto esto como la tapa inferior derecha de un cubo, la tapa superior derecha del cubo, y la tapa lateral izquierda del cubo. Como verán ustedes, hay varias formas de construir la percepción del objeto que está allí. No hay duda de que el objeto está allí. El tema es que no todo mundo ve, y esto es bien importante, no todo mundo ve, y no todo mundo construye su percepción. De la misma manera. Si tuviéramos que decir de alguna forma, puede haber varias personas, varias personas que vean algunos el hexágono, otros que vean un cubo, y los otros que vean otro tipo de cubo. Ahora, fíjense, quiero que hagamos este ejercicio de la siguiente manera. ¿Pueden ver los dos cubos distintos y el hexágono simultáneamente? Simultáneamente es en el mismo instante. O ven primero uno, y luego lo van a ver el otro, y luego ven el otro. A lo mejor lo pueden hacer muy rápido, pero simultáneamente es al mismo tiempo, en el mismo instante. Simultáneamente se puede. Creo que difícilmente podrían hacerlo. Tal vez en un momento ven un hexágono y al momento inmediato ven un cubo y luego ven la otra forma del cubo. Es decir, tratan de percibir la misma realidad, pero la perciben de distintas formas. en distintos tiempos. Esto es muy importante. Esto que le estoy diciendo es lo que Aristóteles llamaba el principio de no contradicción. El principio de identidad. Una cosa es lo que es y no es lo que no es. Es decir, es un hexágono en un momento y luego es una cosa en otro momento, pero no puede ser las dos cosas simultáneamente. Este principio de identidad, cuando se ve este tema de que una cosa es lo que es y no es lo que no es, en el momento que decimos que solamente puedo ver en un momento una cosa y no puedo ver la otra, eso es lo que se llama el principio de no contradicción. Puedo ver una cosa en un momento y puedo ver otra cosa en otro momento. Pero no puedo verlo simultáneamente. Este es un principio básico en el pensamiento de Aristóteles y es un principio extraordinario hasta nuestros días. En el momento que definimos que una cosa tiene ciertos parámetros, que una cosa tiene ciertos parámetros, esa cosa puede ser ciertas cosas, pero no puede ser otras. Si cambiamos los parámetros, tal vez sí, pero si definimos los parámetros, tal vez no. Es como si definiéramos la litis de un asunto. Definir la litis de un asunto, es definir el asunto que está en pleito, solamente se logra en un marco de operatividades. Eso es lo que se llama el principio de no contradicción. Ahora bien, esto que vimos con la imagen ocurre con las narrativas de las cosas que vivimos y hacemos. Ocurre con las narrativas de todo lo que decimos. Y en los asuntos jurisdiccionales, esto es algo que está muy en voga. Después de los años 50's y con la aparición de las teorías constructivistas, detectamos que un hecho social, un hecho social, puede ser construido por las personas que están observando el fenómeno, siempre desde un punto de vista. Una realidad, una serie de hechos, puede ser percibida desde distintos puntos de vista, dependiendo del ritmo, orden y posición de los elementos que estamos observando. Esta imagen se llama la joven anciana. No sé si ven a las dos. ven a la joven o a la anciana. Hay quien dice que se llama mi esposa y mi suegra. Mi esposa y mi suegra. No sé si ven a las dos o nada más ven a una. ¿Alguien que solamente vea a mi esposa o solamente vea a mi suegra? Sí, están las dos. Ok. Están las dos. ¿Todo el mundo ve las dos? Ahora, ¿las pueden ver simultáneamente? La suegra tiene aquí la boca, para quien no se anime porque no te lo dice a la boca, no digo nada. Esta es la boca de la suegra, esta es un quijada. Y su nariz. Y en el caso de la joven, esto que es el ojo de la anciana es una oreja. Y esto es una nariz. Bueno, este tipo de cosas que, este tipo de fenómenos que pertenecen a la teoría gestalt, lo que hacen es que la gente percibe cosas de cierto contexto, en cierto contexto de cierta manera. Este se llama la copa o los dos perfiles. A veces pueden ver los dos perfiles, a veces ven la copa, pero tratar de ver las dos simultáneamente durante un tiempo es un poco difícil o complicado porque o vemos una o vemos la otra pero no podemos ver las dos. Déjenme ir por un pañuelo desechable y... Bien. Como verán, este es un fenómeno sumamente interesante. El pensamiento crítico comienza con darnos cuenta de que no todo mundo ve las cosas de la misma manera en el mismo instante. Tal vez, y aquí les voy a decir esto, esto tal vez puede, si es difícil con objetos, con pinturas, es más difícil lograrlo con opiniones de personas porque en el campo de las opiniones de las personas estaríamos hablando de una perspectiva intersubjetiva en lo que ve un sujeto o lo que ve otro sujeto o lo que ve otro sujeto. Pero no existe un punto de vista objetivo en el diálogo entre sujetos porque es la construcción de uno frente a la construcción del otro frente a la construcción del otro. Entonces, en un diálogo, en un debate jurisdiccional, en una confrontación, no hay un punto de vista objetivo porque lo que está en juego es el punto de vista de uno frente al punto de vista del otro. Es una subjetividad frente a otra subjetividad y lo que trata de buscarse y definirse es si una subjetividad coincide con una mecánica de hechos. una mecánica de hechos que coincida con la realidad objetiva. Pero el punto de vista no es objetivo, es una subjetividad que coincide y digo que es subjetividad porque el sujeto lo está percibiendo desde su subjetividad. Coincide con esta objetividad de la realidad. La otra parte podrá tener una narrativa que describa una subjetividad pero que no coincide con la realidad o con la mecánica de hechos. Ahora bien, para lograr esto vamos a desarrollar la primera herramienta del pensamiento crítico. Una cosa tiene un sentido en un tiempo y puede tener otro sentido en otro tiempo. La primera lección del día de hoy es que no se pueden ver dos cosas distintas al mismo tiempo. lo que hay que hacer es o ver una cosa en un tiempo ubicarla muy bien o ver otra cosa en otro tiempo en otro sentido. Y esto es precisamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. A la izquierda tienen ustedes a un personaje muy importante del mundo griego de la antigüedad que se llamó Protágoras. Protágoras proponía algo que en filosofía se le llama relativismo. Es decir, que cada quien viera algo como se le pegara la gana sin necesidad de tener un parámetro de referencia. Es decir, sin establecer una litis o un parámetro específico cualquiera podría pensar y ver lo que se le pega la gana. En cambio, cuando hablamos del personaje que está a la derecha que es Albert Einstein que escribió este libro que se llama Así lo veo. Es interesante que utilice yo este título en esta sesión. Él no habla de relativismo sino habla de relatividad. La relatividad es una cosa es una cosa en un contexto o en un parámetro o en unas circunstancias y a lo mejor es otra en un otro contexto y en otro parámetro distinto. De ahí que la relatividad y el relativismo se distingan solamente porque la relatividad sí establece parámetros de referencia mientras que el relativismo no los establece. En un acuerdo probatorio se pueden establecer puntos de referencia al acordar qué elementos aceptan las partes en común. Por ejemplo aquí tengo yo este hexágono pero un acuerdo probatorio es como decir mire vamos a presentar en materia penal el acuerdo probatorio es vamos a ponernos de acuerdo en qué elementos sí van. O como decir el punto de referencia es el centro. Si el punto de referencia es el centro y yo puedo llevar a juicio o llevo a proceso tales pruebas y estamos de acuerdo en el acuerdo probatorio que son esas pruebas y no otras estamos estableciendo un parámetro de referencia es decir esos son los puntos a partir de de cuáles vamos a empezar a analizar una situación. En materia familiar una vez establecido el acuerdo probatorio difícilmente se llega a modificar. Estas son las cosas que hay que ir definiendo para establecer la relatividad del problema y no caer en un relativismo. Por ejemplo la tópica aplicada a un asunto jurídico es definir qué cosa está en qué tiempo. Este tema de toda la narrativa este asunto ocurrió en el tiempo uno pero luego ocurrió esta otra cosa así pero eso ocurrió en el tiempo dos. Oiga y esta otra cosa que pasó también a esta hora no eso ocurrió en un tiempo tercero. Hay que ver en qué tiempo ocurren cada cosa qué se ve primero y qué se ve después. Cada cosa tiene un lugar en un instante distinto a otro porque no puede ocurrir por el principio de no contradicción que dos cosas se vean simultáneamente distintas en el mismo instante. Eso es lo que llamamos el principio de no contradicción que además afirma el principio de identidad. ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? Si hay responsabilidad entonces es una cosa. Si no hay responsabilidad eso es otra cosa. Pero no puede ocurrir que una persona sea responsable y no sea responsable de un asunto. ¿De acuerdo? En el mundo jurídico las cosas son lo que son y no son lo que no son. O es responsable en un momento dado de una cosa pero no es responsable de esas otras cosas en este momento. Esto es lo que se llama la tópica y hay un autor que se llama Theodor Fibbeck que escribió este libro que se llama Tópica y Jurisprudencia. Si les interesa esto puede ser un texto para aprender a determinar y hacer un catálogo de lo que sí son las cosas y de lo que no son las cosas. Ver qué es cada cosa en un instante. Ver qué es cada cosa en un instante. El pensamiento crítico comienza con eso. Definir qué cosa es en un momento y qué cosa es en otro momento. Y darse cuenta que no pueden ser dos cosas simultáneamente en el mismo instante. por un principio cognitivo básico. Lo que estoy construyendo sobre la percepción de la realidad ocurre en un momento dado en un instante específico. no estamos del todo acostumbrados a hacer esto. No estamos acostumbrados del todo a hacer esto. Pero precisamente de esto se trata el ejercicio de tratar de ubicar una cosa en ese instante tal como es. Hay un ejercicio budista que a mí me dejó intrigado durante muchos años. Todavía me sigue manteniendo intrigado durante muchos años. Yo creo que escuché este ejercicio cuando tendría unos 16 o 17 años. Pero me parece que es un ejercicio muy interesante. Miren, vamos a hacer el ejercicio si a ustedes les parece para que vean ustedes cómo funciona nuestra mente. cierren sus ojos cierren los ojos no verán la pantalla cierren los ojos y fíjense lo que les voy a pedir. Quiero que piensen en el número uno y ahora díganme una cosa bueno vean ustedes observen el número uno seguramente hay quien está viendo un número arábigo habrá quien vea un número con letras romanas con números romanos tal vez haya quien esté viendo el uno con foquitos psicodélicos pero díganme una cosa el uno que están pensando ¿está quieto o está cambiando de forma? Es decir piensen en el uno pero mantengan fija esa imagen del uno que hay en su mente solamente solamente se queda con esa forma o se está moviendo o su mente empieza a divagar en otra cosa bien suficiente el tiempo abran sus ojos a ver por ejemplo Fabián Caloca pudiste ubicar solamente el uno o tu mente de pronto se movió hacia otras cosas comenzó a divagar así es usted Manuel ¿cómo le fue? bueno tuve pensé en el número arábico recuerdo un número que tengo aquí una nota pero pero empecé a representarlo de uno una paleta y luego me imaginaba un árbol o sea como que no podía ver el uno así 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 casado sino que lo asociaba con imagen bueno fíjense que esto es bien interesante porque la palabra ratio o sea razón hace referencia al rato en que uno está pensando una cosa la razón es pensar algo pero en un tiempo y lo interesante es que aquí Heráclito tiene razón pensar algo es algo que es como un transcurrir de un río el pensamiento crítico comienza con tratar de domesticar nuestra mente solamente viendo una cosa en un instante para dejar en claro que en ese momento solamente fue eso no fue otra cosa en el siguiente instante pudo haber sido otra cosa pero aquí solamente es una cosa esta es una de las claves esenciales del pensamiento crítico me dijiste tal cosa sí sí pero eso te lo dije en la mañana entonces ya no vale para la tarde el pensamiento crítico diría lo dijo en la mañana fue en el momento de la mañana el momento de la tarde es otro momento y no podemos pensar que las cosas permanecen tal como son salvo que estemos hablando tal vez de algún contrato o una construcción o una cosa específica y determinada de hecho hay un principio jurídico básico pacta sunt servanda los pactos deben cumplirse pero hay una excepción que es rebus instantibus que señala que siempre y cuando las cosas no cambien Gabriela Moreno levantose la mano le escuchamos buenos días ay buenos días perdón la cámara me estoy trasladando no te distraigas muchas gracias la cuestión es que quería ver si aquí cabe hacer como una distinción entre lo que es enfocarse en una sola cosa como el número uno y enfocarse bueno y divagar ¿no? sí ¿a qué me refiero? porque no me expliqué a que eso es distinto o sea como que ver el uno solito pienso a verlo con una serie de cuestiones alrededor pero mencionaba doctor que si lo habíamos visto estático o lo habíamos visto en movimiento sí es ahí donde me brinca porque porque yo creo que igual se logra un enfocar viendo el uno en movimiento y esto tiene que ver con el pensamiento este de la perspectiva y con el salto intelectual que hizo el cubismo digo a mí me parece que el uno moviéndose es el mismo grado de enfoque a verlo estático lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver las cosas planas y pienso que de ahí es que no se haya llegado de una manera completa lo que es el cubismo porque eso es precisamente yo recuerdo en una clase de teoría de la arquitectura que me decía a ver imagínense una manzana y todo el mundo se imagina la manzana pero la cuestión de ejercicio está estática o se imaginaron a una manzana girando sobre su propio o se imaginaron una manzana este definiando su trayectoria y a mí me hizo eso muy interesante porque era la misma manzana entonces ahorita por eso este dije no pues es que el uno moviéndose pues igual vale ¿no? o sea estoy ahí ahí divagando y eso me hace recordar también mencionaba el cubismo pues si el cubismo pues es esta idea generalizada de que pues hay un lado y una mano del otro etcétera pero la grandiosidad del cubismo es simplemente el movimiento como desde desde que desde que se gesta este se sale en casa y granja se mueve y de entonces de ahí sale el cubismo es dinámico y recuerdo a otro docente que nos decía precisamente por eso hemos entendido el cubismo porque estamos acostumbrados a pensar estáticamente y bueno era todo no no muchas gracias es muy bueno el comentario de hecho Gabriela por ejemplo pensemos en las señoritas de Avignon es más déjame buscar una imagen de las señoritas de Avignon para que la gente sepa de que estamos hablando es una pintura de Picasso que además el dealer que la vendió por primera vez fue André Breton ¿sabías? pues Marciales de Avignon aquí está vamos a compartir la pantalla es interesante lo que está diciendo Gabriela porque miren aquí están las señoritas de Avignon y tal vez para explicar lo que lo que ella está refiriendo es que bueno ustedes me pueden decir pero allí hay una serie de mujeres que parecen desnudas pero además están como como chuecas o están ocurriendo una serie de cosas muy extrañas si ustedes buscan la imagen de las señoritas de Avignon hagan hagan un ejercicio que es interesante traten no sé por ejemplo esta imagen del centro si ustedes imprímala en papel y recorten solamente esta figurita solamente esta figura y les voy a pedir que traten de hacer los dobleces precisamente en las líneas que está marcando Picasso estos dobleces este doblez por ejemplo o sea que traten de hacer de su pintura si ustedes se dan cuenta si ustedes recortan aquí esta no la recorten pero recortan esta de acá y van a ver que tal vez pueden hacer como una especie de escultura en tres dimensiones ciertamente parecería que están viendo una escultura y se está moviendo porque pueden ver el brazo en un momento y ven el costado en otro momento y también si ven esta oreja y recortan esto o recortan esta parte de acá pueden mover cierta parte y pueden hacer flexibilidad igual ocurre con esa pierna de tal forma que podrían tener una pequeña escultura de tres dimensiones o la percepción de una escultura de tres dimensiones en el cubismo en el cubismo uno ve la pintura de golpe y claro ahí hay movimiento pero no lo vemos vemos el momento estático de todo el movimiento que hay pero si quisiéramos comprender a las cintas de aviñón tendríamos que hacer este ejercicio que estoy planteando de hacer este ejercicio de sacarlo de allí y verlo en movimiento pero lo interesante es que en ese instante en este instante está ese movimiento y tal vez si se fijan ustedes en el costado y lo ven como se desplaza ese es otro instante en otro momento y este es otro instante en otro momento lo que pasa con el cubismo es que quien no hace el ejercicio de ver la pintura en momento tras momento tras momento claro que ve una serie de figuras en un solo instante en un solo momento de golpe y parece que están todas desproporcionadas pero si nuestra atención nuestra atención visual hacia algo se queda en otro momento vamos a empezar a ver esas cosas en movimiento bueno se ha tomado el curso de pintura Gabriela no sé si lo estoy diciendo bien pero esto es lo que es interesante de la pintura del cubismo parece que son varios instantes pero en un solo momento en el caso del derecho en el caso del derecho no estamos viendo una imagen estamos tratando de descifrar una situación en la que tenemos que ver los movimientos de todo lo que ocurre en a qué hora ocurre el primer evento en qué momento en qué momento ocurre el segundo momento porque los fenómenos jurídicos no son simultáneos va ocurriendo va ocurriendo un momento tras otro incluso se puede diagramar temporalmente una operación digital será muy rápida pero de todos modos opera diagramalmente entonces lo interesante del pensamiento crítico en el campo del derecho es ubicar el momento y el instante en que ocurre una cosa y ocurre otra y ocurre otra y ocurre otra centrar la atención en un momento llegó usted a las 8 de la mañana sí llegué como a esa hora llegó como a esa hora o llegó a esa hora no sé si me estoy explicando el pensamiento crítico tiene que tener este rigor muy claro en instantes y momentos y si ustedes me permiten déjenme mostrarles un video que tal vez puede ser muy ilustrativo de lo que quiero mostrarles es un video que tal vez puede rayar en lo absurdo pero créanme que es el mejor ejemplo que puede haber para hablar de pensamiento crítico aquí está miren perdona ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? sí ¿te importaría decirme dónde está? ya no pues ¿por qué no me lo dices? ¿qué? pues sí que sí que no lo quiero decir bueno pues entonces ¿por qué no me lo quieres decir? es que quiero y dale bueno pues dímelo sí es que no me lo has preguntado pero se te lo acabo de preguntar no no me has preguntado que si quería decírtelo vale vale tiene razón vamos a volver ¿dónde está la panadería? ¿qué panadería? ¿dónde está la panadería más cercana? pero la más cercana ¿a dónde? ¿dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿la panadería más cercana de nosotros ahora? ah esa panadería sí ah tiene fuego sí y sí sí tiene fuego ¿no? una cosa una pregunta otra cosa ah bueno una pregunta una respuesta otra cosa otra pregunta otra respuesta otra cosa otra pregunta otra respuesta ustedes me van a decir pero esto es como como desquiciante pero fíjense que cuando fragmentamos todo y la parte exitosa del mundo jurídico es que cuando tenemos todo fragmentado y lo ponemos en orden podemos detectar contradicciones incongruencias y precisamente ver que las cosas no ocurren a veces como pensamos que ocurren porque el pensamiento está en un flujo constante el cubismo por ejemplo el Picasso obliga a ver todo de golpe pero incluso verlo es verlo quieto tenemos que mover nuestra mente para ver una cosa en un instante otra cosa en otro instante y otra cosa en otro instante pero además eso ocurre en un cubismo en un cubismo muy primario ocurre con Juan Gris o Braque Braque pero ya cuando hablamos de un cubismo muy 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 sofisticado muy avanzado en la historia ya es terriblemente abstracto todo y ahí hay una dificultad todavía señoritas de Viñón tiene este sentido y se maneja muy bien pero en el mundo jurídico las cosas son en un instante un tiempo un sentido y en otro instante otro tiempo y otro sentido esto que le estoy mostrando es algo que escribió un escritor de habla francesa argelino que se llama François Lyotard uno de los padres del pensamiento postmoderno para sintetizar las ideas de un asunto hay que definir tiempos y sentidos esta es la clave de Jean François Lyotard tiempos y sentidos esto que utiliza la filosofía me parece que efectivamente es una de las claves más importantes de este asunto uno de los grandes maestros de esta idea era Diódoro Crono que desarrolló lo que se llamó el argumento maestro hasta el siglo III antes de Cristo más o menos en el 284 Aristóteles tenía un problema con 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 Diódoro Crono y decía que el problema radicaba en determinar si la expresión mañana habrá batalla naval es verdadera o falsa claro piensen ustedes que Aristóteles parte de la idea de que si hay una afirmación esa afirmación es verdadera o es falsa pero no puede ser las dos cosas simultáneamente y de hecho hay algunos estudios muy muy extensos ustedes pueden decir esta sola cuestión de mañana habrá batalla naval es verdadero o falso pues cuánto puede abarcar este libro de Richard Gaskin tiene más de 300 páginas solamente abordando este asunto en la batalla naval y el argumento maestro de Diódoro Crono frente a la metafísica de Aristóteles y es sumamente interesante porque tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico mañana habrá batalla naval ¿esta expresión es verdadera o es falsa? es verdadera ok Abel ¿por qué es verdadera? porque está haciendo una afirmación no está preguntando ok la pregunta es si hay o no lo hay bueno pero dice que mañana habrá batalla naval y es una afirmación pero hace hace referencia al futuro entonces tú dirías que es verdad porque es una afirmación ok Fabián Caloca te escuchamos yo opino que dependiendo en qué en qué lugar estemos o sea mañana habrá batalla naval si estamos en una zona de conflicto eso sería verdadero estamos en México entonces falso porque mañana no va a haber una batalla naval oye oye pero tenemos dos 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 océanos rodeando el país pero somos un país que no se mete con nadie dice nuestro presidente como no en base a esa afirmación sostengo mi teoría ok alguien más bueno déjenme decirles un problema que planteó Aristóteles dice Aristóteles si yo digo hoy mañana habrá batalla naval y al día siguiente no hay batalla naval decía Aristóteles que la expresión siempre fue falsa en cambio si digo mañana habrá batalla naval y si hay batalla naval la expresión siempre fue verdadera en cambio Deodoro Crono decía si hoy digo mañana habrá batalla naval y al día siguiente no hay batalla naval quiere decir que hoy era verdadero pero al día siguiente no lo fue es decir si hoy digo mañana habrá batalla naval y no hay batalla naval entonces mi afirmación fue verdadera un día pero al día siguiente no lo fue y en cambio si digo mañana habrá batalla naval es falsa eso el día de hoy y al día siguiente si hay batalla naval yo Deodoro Crono diría hoy digo que si es verdad hoy digo que es mentira pero al día siguiente puede ser verdadero depende del momento y aquí déjenme decirles y mostrarles esta diferencia que es esencial y ustedes que interesante para los para los griegos lo verdadero o lo falso se dice bueno la verdadera se dice aletheia aletheia sin ocultar entonces algo que está desocultado aletheia es algo que es verdadero en cambio eso es en griego para Parménides que es el padre de la afirmación de que la verdad es la verdad y no cambia dice la verdad no cambia en el tiempo ni es indivisible en el mundo hebraico en el mundo del antiguo testamento hay varios sentidos de verdad en arameo la palabra quichot significa verdad evolutiva es decir hoy es verdad pero tal vez mañana ya no lo es una cosa es lo que es verdad en un momento en una circunstancia en un contexto específico pero en otro contexto en otras circunstancias no es específico por ejemplo la palabra emet también significa verdad pero es como cuando decimos amén es decir terminamos de rezar por decirles algo el padre nuestro y decimos amén decimos que esto sea verdad o declaramos que esto es verdad pero para el griego la cosa es verdadera o no es verdadera no hay distinciones por circunstancias y contextos me gustaría que se quedaran con esta idea de lo que piensa Aristóteles porque para Aristóteles las cosas son lo que son y no cambian pero para el hebreo para el semítico las cosas son en un momento verdadera y en otro momento son falsas o puede ser un momento verdaderas y permanecer verdaderas o dependiendo de las circunstancias pueden volverse falsas les voy a dejar una tarea de aquí a mañana que es que mediten estos dos temas y mañana empezaremos a hacer unos ejercicios por un tema por un tema de una consulta médica que solamente me dieron la cita a las 11 en punto me tengo que trasladar hasta donde voy a ver a mi médico voy a voy a suspender la sesión el día de hoy la voy a dejar aquí no es nada grave es una es una revisión de rutina pero bueno ni tan de rutina nunca me pasa esto pero bueno tengo que ir al médico este mañana seguramente estaré aquí yo si no tienen conveniente dejaremos la sesión el día de hoy aquí y mañana recuperamos este tiempo dando más contenido en de una manera más sintética más clara pero quiero que piensen esta distinción esto es muy importante piensen ustedes lo que vimos hoy una cosa un sentido otra cosa otro sentido para Aristóteles la verdad nunca cambia para Parmedis la verdad nunca cambia es verdad o no es verdad las mentiras tampoco cambian pero para el mundo hebreo las cosas pueden cambiar hoy pensamos en una cosa y mañana pensamos en otra o hoy en estas circunstancias tenemos esta verdad y al día siguiente mañana las circunstancias han cambiado piensen esto y lo platicamos el día de mañana alguien quisiera comentar algo antes de que nos vayamos el día de hoy y a ver si alguien se anima a hacer el ejercicio este de las señoritas de unión a ver si me da tiempo y la recorto y mañana la platicamos y la vemos que tengan muy buena mañana muchas gracias hasta luego buen día chau chau